Buenas tardes, soy Draxium y ser bienvenidos a el cuarto capítulo de esta serie con los católicos al Holy Fury y bastante bastante guay el hecho de que nos haya salido este evento no espera que no saliese pero ahora pensándolo tiene bastante sentido porque tenemos pasta y es que Livonia nos pide que le ayudemos a convertirse, Livonia aunque su cultura es estona, son ducados provincias más o menos, es una tribu cacicado, vamos a aceptarles por supuesto y les financiaremos, firmamos un pacto de nueva agresión y lo ayudamos a convertir en la población de Livonia, el orgullo no está en consonancia con los preceptos de la regla de San Agustín por ello he decidido pedir ayuda al capellán, mi petición le ha sorprendido y nos hemos puesto a estudiar el pasaje, lo hemos comprendido, maravilloso, así conseguimos el último rasgo que nos falta, y Pilar ha terminado sus estudios de administración, el siguiente que ha destacado en ellos, pasa de ser rubia a ser morena, tiene todo el sentido del mundo y tiene 15 de administración brutal, y somos rivales por algún motivo y eso creo que nos llevamos bastante bien pero en fin, vamos a casarle con el príncipe que es el heredero si no me equivoco, no es un tan duque magnus, este tipo ya no es nadie, este tío era alguien, si este ya no es nadie, pues nada, con responsables, chao chao, ya hemos logrado la ambición de preparar un heredero, guay, vale, tu hija mía, porque nos tendrá rivales, no tiene mucho sentido ¿no? el rey de Noruega me parece buena opción, es católico, venga, el rey de Noruega, algo será algo, por cierto el imperio que tenemos opción de crear, creo que es el de el imperio Wendom, para lo cual no es que nos ayude mucho Hungría, la verdad que por cierto está en guerra, si tendremos que hacer guerras santas hacia el norte, va a ser lo suyo, se pueden siempre rendir, se pueden rendir y convertirse, cual puede ser un poco problema, pero bueno, tú por qué no nos pides ayuda, no, no está en guerra, entonces esto debe ser alguna rebelión local o yo que sé qué, en fin, nada, vamos a hacerle la guerra a la gente de Pomerania, va a ser lo suyo, y eso, me estoy guardando estos territorios para ver si cuando sea mayor de edad mi hijo exige territorios, que es probable ¿vale? aunque es cierto que vamos a conseguir, así que tampoco pasaría nada, esto es un ducado, no tenemos la mayoría en ducado, lástima tío, lo digo porque crear aquí dos condes es un poco rollo, pero bueno, nada, vamos a hacerlo, que se le va a hacer, un noble, podemos hacer una república tío, vamos a hacer una república, vamos a hacer una república, sí, 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 lo he visto claro, la conversión de Libona, recibes noticias de tus misioneros, al cabo de unos pocos días tras el bautismo en masa de Riga, aunque el sacerdote te dice que no se siente totalmente convencido de la sinceridad de la conversión de los bárbaros, la ceremonia fue bien y oficialmente Libona, ahora es católico, no les tenemos que financiar y tal y cual, al ayudar a la conversión de montones de paganos en una única fe verdadera, has logrado un logro digno de los mismos apóstoles, ganamos 200 de piaz y 3% de moral católica por 10 años, guay, vamos a ver, campeón, mejor que no quiero levantar tantas tropas, venimos aquí, vamos a acabar con esta gente, ha llegado a puntos en que menor tal me disgusta, vamos a, no puedo sucumbir a la apatía, acabo de saber que el alto mandatario, el sabio gobernante pagano que me pidió ayuda para ayudar a convertir a su reino ha muerto, espero que quien le sustituya sea tan inteligente como él, ahora camina con Dios, se ha marcado un poco un Ragnar, no? vale, vamos a leer escrituras con nuestro hijo, lastima tío, si va a convertir el condado, vale, me vamos a atacar, vale, se han levantado en armas, por qué? o es un genio, que grande, vale, agarras de facto, vale, pues este desde luego va a ser nuestro momento de de atacar por Pomeranio y cuando podamos, cuando podamos hacer el Imperio Wendo, que me pides amiga, no te voy a dar un condado, no, más porque tus hijos van a ser de mi dinastía, vale, pero regresamos con la penitencia, lo estoy pasando porque ya hemos hecho varios, he de penitencia, pero no tiene ya mucho sentido repetirlos, tienen 3000 tropas, no? 3500, nosotros estamos ahí, ahí, pero tenemos aliados, cual mola, vamos a hacer aquí una república, 7 de junio del 89, vale, es mayor el rey de Noruega, Noruega, vamos a casarnos, vale, ha terminado la conversión y podemos solicitar un ascenso, vale, tú me darías alianza, está pensándoselo, ambición, cual ambición podemos seleccionar? crear un tesoro, construir un cofre de guerra, o ver el reino prosperar, pues vamos a hacer el cofre de guerra, y podemos celebrar un torneo, extorsionar súbditos, bueno, vamos a súbditos en ascenso, ya seremos, ya seremos el rango más alto, cual mola, vale, se han casado, vamos a ver si nos da una alianza, y ahí tenemos el último rasgo, paciente, he alcanzado una paz mental que no conocía hasta ahora, paciente, tenemos los 7 rasgos beneficiosos, miradlo, casto es el primero, moderado el segundo, generoso el tercero, aplicado el cuarto, paciente el quinto, amable el sexto, y humilde el séptimo, somos, o sea, somos una persona que es la pureza personificada, o sea, que somos el bien, la vida, somos maravillosos, tío, somos maravillosos. Mientras tanto seguimos haciendo las guerras, extorsionar súbditos, pero por qué iba a hacer esto, tío. Extorsionar tus súbditos es un gran modo de conseguir fondos rápidos para tu cofre de guerra, no voy a hacerlo. A ver, regente nombrado, Bodeslav, me parece bien, y aprovechamos para poner a Wodomier de comandante. Vamos a levantar a nuestras tropas, aunque algunos baseos están un poquito indignados. Y este, como no se ha casado, sus títulos podrían ser del reino. Vamos a liberarlo. Venga. Hay que ser buena gente. Y acceder a nuestra llamada. Las armas y nos han ascendido. Somos conversus. Podemos convertir con dados. Qué bruto, tío. De un click. Estos, por ejemplo, no están convertidos, ¿no? O sea que, aquí en teoría... ¿Cómo lo hago, tío? A ver, a ver. Activa el click en el botón secundario en el escudo del condado. Vale. Por ejemplo, aquí, ¿no? Convertir condado. Tiene una cantidad de devoción superior o equivalente a mil. Vale, me parece bien. Hay que ahorrar mil de devoción para convertir el condado. A ver si estas no son tan duras de asediar. Vamos directamente a la capital. Bueno, en cuanto podamos. He pasado año estudiando los dogmas y creencias de la fe católica. Ahora me considero un gran eduludito católico avanzado. De ganamos teólogo. Dedicaré mi vida a la Santa Virgen. Por supuesto. Se nos hacen santos, tío. Que es uno de los... Bueno, es el objetivo de este personaje. Eso ya hemos todo el tiempo... Apalabrándolo. Vamos a poner que me apoyen. Que el de Noruega no sé si va a venir, sinceramente. Pero bueno. Uf, muchas tropas han traído, eh. Quizá no podamos, tío. Quizá. Más si le cazan. Le he dicho que se une a mí, ¿verdad? Ah, mira. Se ha escapado. Con algunos. Bueno, ahora le plantaremos cara. No nos preocupemos. Ya tenemos más tropas que ellos. Tu lucha contra los paganos no ha pasado desapercibida. Hemos enviado un emiserio papal con dinero suficiente para ayudarte. Maravilloso. Una gran caravana de mercaderes de tierras lejanas ha llegado a las puertas de tu frontera. Dejarles entrar, por supuesto, hombre. Vamos a por ellos. Tenemos más tropas. El gordo comerciante se sienta al fuego y te observa con historias. Su apellido parece insaciable, pero como no quieres quedar mal, ordenas a tus sirvientes que le sirvan otra ración. Cuéntanos más acerca de ese mítico reino del Hindostan. Vale. Y nos dan un eunuco. Vamos a rechazarlo, ¿no? O sea, es como esclavitud y tal. Más el tío es un poco emparador. Al alto mandatario no le bastó con arrasar el castillo. Sus tropas también se las arreglaron para dar con una de mis posiciones y robarlas. Nos quitan la flanja de santo. Esto mola, tío. O sea, me parece que es muy regalista. Vamos a partirles el cacas, si todo va bien. Ahí está. Pero no nos da puntos, tío. Curioso. Vale, a ver si cuando mi hijo sea mayor, ¿qué pasa? Si me piden territorios o no. Yo creo que sí. Tiene una cantidad de tropas bastante bestia, tío. Vale, nos damos 3 a 2. Otra buena noticia. Vamos a ver si llega el rey de Núlga mientras tanto. No creo, porque está ya sus asuntos. No parece ser muy importante en realidad. Vale, están los silesianos. Vamos a ver si se marchan un poco hacia el sur. Tienen más guerras por ahí, por lo visto. Podría sacar algo de mercenarios. Pero bueno. Este es mi hijo. Vamos a intentar que sea ambicioso, que es muy buen rasgo. En total va a ser el rey. Su ambición va a estar cumplida casi siempre. Lleva a Gonzalo al monasterio local. Mi hijo se despide con B, con Dios, de todos los que he conocido. Me siento muy orgulloso de su camino. Ah, joder, pensaba que se iba a hacer monje, tío. Y está en plan, ¿what? Vale, ahí nos están asediando. Vamos para allá. Vamos a ver si les pillamos. ¿Podemos poner a alguien mejor que tú? Por favor, sí. Mola, porque al ser un personaje muy piadoso, intenta que lo sean todos. No, o sea, eso mola. Vale, ahí combatimos. En principio es la batalla importante y vamos a perderla. Se nos ha muerto un comandante. Se nos ha muerto el capellán, de hecho. Vale, pues vamos a retirarnos. Restemos a tiempo. Muchos, muchos, muchos paganos. Comandante, habría que buscar un médico. Y debería buscar comandantes buenos en realidad. Contratar médico de la corte. Infantería pesada, por ejemplo. Y torreones mejorados. Son muy buenos. Vale. Pues aquí tienen un montonazo de tropas. Te informan de que un barco acaba de atracar en Zambia. La nave se llama Tormenta del Señor y a bordo reside el famoso médico Reuben el Diablo Marino. Bueno, pues sí, vamos a contratarlo. Mira que interesante, este dentro no lo había visto nunca. Heredad demasiado grande. Se ha habido morir alguien, ¿no? Ah, porque ha terminado la villa de Zambia. Vale. Pues vamos a crear un vasallo. Que es este señor. Y le vamos a otorgar el condado. Porque no puedo. Pero quiero dar Zambia, ¿no? Yo quiero dar Zambia, tío. Zambia, ¿qué es? Es esto, ¿no? Claro. ¿Y por qué no puedo? ¿Y por qué no puedo? No, Agostin no es. Plok, Liu. ¿Y este por qué no lo puedo dar? Por ser tribu. Jolín. Bueno, ahora veremos. Teoría, el que está mal es ese, ¿no? Condado de Valinde y de Zambia. Bueno. Otra penitencia. Jolín. Son demasiados enemigos, la verdad. Vamos a tener que sacar mercenarios. O sea que no he esperado. Trescientos, joder. Son caros, ¿eh? Estos mismos. Venga. Mejor aquí. A ver si hacemos con relativa presteza la batalla. Jolín. Ojalín, pero es que nos asidían a toda leche. Maestro de espías, se nos han muerto. No hay problema. A ver. Patizambo. Igual hay que liberarlo, ¿eh? No lo sé. Venga, esa moral por Dios. Tres por semana. Qué lentitud. O una revuelta de campesinos. Wonderful. Debería ir rápidamente a por ello. En verdad. Noventa y tres. Noventa y ocho. Vamos para allá. A ver si ganamos con suerte. Si todo va bien. No me puedo permitir gastar mucho a esos mercenarios. Treinta por ciento solo, tío. No, luego podría venir. Así como dato. Menos veintiuno por ciento. Claro, el tema es este. Que no... Bueno, podemos pedir préstamo a los judíos. ¿No? ¿No? Vamos a levantar asedios, yo creo. O asediar la capital. ¿Dónde tienes la capital, amigo? La tiene un mal... Marleburgo. La guerra no va bien como pensaba. Vamos a pedir a este hombre que nos ayude. Bueno, a ver si viene. O a ciento noventa y nueve hombres. La verdad que nos da igual. Vale. Un base ha acabado con los rebeldes campesinos. Mira, nos ha enviado cuatro ducados. Algo que salgo. Es que no sé si jugármela con un asedio, tío. Quizás sea lo suyo. Es que quiero esperar a ver si volvemos a ver si volvemos a sus tropas y las debilitamos un poquito más. Ahí están. Ahí vienen. Vale, tienen bloqueado el camino. Vamos a ver si los pillamos. Ahí están. ¿Sabes qué? Parece que el liderazgo otro entonces no termina de contar. Bueno, sí que he contado, sí que he contado. Venga, no nos vamos a quejar. Vamos a levantar este asedio. Y a ver si me dejan otorgarle el título, tío. Galindia. Zambia. Yo le he quedado a Zambia, eso es. Y vamos a asediar aquí. Es que la asedio... Dos mil hombres he perdido. En un momento. La asedio de Marienburgo es brutal. No me lo puedo permitir. Vamos a perseguirles. Ya asediar a algún condado de estos. Por ejemplo. ¿Qué rebeldes o qué? Alzamiento católico. Mira. ¿Por qué son enemigos los de alzamiento católico? No tienen mucho sentido. Joven Vladislav, eres mayor de verdad. Ya ha salido un poco rana. Vale, aceptamos. Lo aislado debería pasar a ser rey. Vale, Gonzalo. Vamos a entrenarlo en la administración. Parece que va a ser muy, muy bueno. Y un mayordomo. A recaudar impuestos. No reclutar impuestos. Es un poco absurdo. Bueno, a ver si con qué asedíamos un par de condados empieza a darnos puntillos. 4.000 hombres aquí. Debíamos ir a por ellos. Bueno, mira, que nos están aquí ayudando con bastantes tropas. Vamos a terminar este asedio. Lo que pasa es que creo que alguien más quiere nuestros territorios. Hay otra guerra aquí. Y ellos van a llegar antes que nosotros. Llegamos a la vez. Vamos a cruzar los dedos a ver si lideramos nosotros. Y si lideramos nosotros el asedio, perfecto. Venga, pues vamos a acumular más punticos. Ya no perdemos tanto dinero. Es lo bueno. Vaya, ahí van los pomeranos. Nos asederán algo más, entiendo. Ya han recaudado 71 de oro que nos vienen. Genial. No nos vamos a engañar. Por desgracia, no voy a ir a salvar este asedio porque el hecho de que haya más tropas ayudándonos hace que progrese más rápido nuestro asedio. Pero hace también que si nos vamos se lo vayan a llevar ellos para otra guerra. Eso es Warscore. Guay, nos ayuda el Papa maravilloso. Entonces, Vladislao es como un obispo, tío. Es capellán, digo, un periodo. Bueno, más que va a tener algún heredero, eh. Bribón. 60%. Habría que ir a por ellos, tío. Es que perder el asedio me da mucha rabia. Nada, vamos a seguir con el asedio. Es que estamos aquí con 11.000 tropas en realidad asediando, eh. Hay que aprovecharlo. Ah, mira, ya acaban ellos. Perfecto. Bueno, supongo que lo prefiero, ¿no? No sé qué iría mejor en realidad. Pero bueno, podemos asediar Marienburgo y acabar con ellos alguna vez más. Vamos a pedir educadamente que no se asocien con facciones. Plan, como si fuese a funcionar. No, no ha funcionado. Hubiera molado. Vale, vamos a tratar de asediar algo aquí. No, vamos a perseguirles. Es una batalla más. Creo que nos puede dar el warscore suficiente. Encuentro a mi hermano. Ah, vale, vale. Es cosa del orden monástico. Vale. Le hemos salvado el culo. Ese evento se repite quizá demasiado. Vamos a dar la paz. Vamos a pedir, tío. Vale, aquí tenemos un monstruo. Ah, y este, como estaba asedado por otros, no nos lo llevamos. Mmm, clástima. Vale. Bueno, no pasa nada. ¿Tenemos algún ducado, al menos? Están en guerra. Pero este no lo usurparíamos. Vamos. Ja, es que esto es tucado. No voy a hacer otra república aquí. Vamos a dárselo al obispo. Obispo, le vamos a dar Jidansk y Slutsk. ¿Por qué no puedo? Ah, porque ya tenemos las teocracias suficientes. Vale, pues, no sé. Vamos a crear aquí vasallos. Vale. Vale, vamos a convertir a Sakalo. Vamos a ver dónde están estos. Joder. Es que os daría mil de prestigio rechazar a este hombre. Vamos a aceptar. Esto está un poco perdido, ¿no? Aumentar el poder del consejo. Pues arríndete, tío. Si paro fastidiado que estás. Tú vas a ser... Herrero. La conversión de Sakalo. Vale. Ganamos 200 de Pidaz y 3% de Moral. Vamos a usurpar el alto cacicazo de Pomeralia. Vamos allá. Entonces no se lo puedo dar a un sacerdote. Es lo que quería. A ver. Condado. No. No puedo. Lástima, tío. Y a ti. Te puedo dar... Te puedo dar... Slutsk. Con todo. Vale. Y ahora te hago Duque. De Pomeralia. Ahí está. Vale. Hemos quedado en una república. Que es lo que quería. Para que hagan dineros. Dineros, dineros. Vale. Esta guerra sí que me importa más. Que no se pierda. Controlando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que reclama? A ver. Guerra húngara. Pero... ¿Pero qué es lo que gana? ¿Por una excomunión? O sea, vale. Vamos a ayudarte, pero... No sé. Con las tropas de los vasallos. Vale. ¿Cómo nos quieren los vasallos? ¿Cierto? Hay uno que no nos quiere mucho. La duquesa de Silesia. No. Vale. Pues... Ah, no nos va a querer nunca. Entiendo, ¿no? Título usurpado. ¿Y asesinarlo? Los asesinatos van como un poco peor. 23%. 21%. No, no llegamos. Uff. Vale. Pues... No, problema. Vamos a ayudar a... A nuestra señora, ¿no? Vale, sí. Vamos a ayudarlo. Pichou. Ah, esto es del Sacro Imperio ahora. ¿Cómo vamos, por cierto, del Imperio Wendu? 45%. Ah, pero aquí tienen 80%. Ah, pero aquí tienen 80%. Claro, esto es más complicado. Bueno, en Pomerania aún rascaremos algo. Y estos ya se están haciendo católicos. El problema es ese. Claro, esto ya son católicos. Ah, no, no, no. Claro, esto ya son católicos. Y aquí hay un reino, ¿no? El Perú. El 6%. Tiene 6%. Joder, controlamos muy, muy poco. Este va a ser complicado de sacar. Vale. Bueno, vamos a enviar tropas. Tropas. ¿Cuántos tienen ellos? 2.000. Vale, pues con las de nuestros pasallos deberían bastar. Ah, que tienen tropas por aquí. Pero no sé qué va a ganar ella. Una confianza traicionada con alguien. O sea, no sé si gana, no sé, el Ducado o cualquier cosa. ¿Han tenido algún hijo, por cierto? No. Pues mirad si os ponéis las pilas. Siente, mira, ¿qué es esto? Es comulgada. Ah, y sé, a la que está es comulgada. Estamos aquí ayudando a quizá alguien que no se lo merece. Quizá. Por cierto, tenemos Condado de Galindia. Ah, hay que dárselo a alguien. Vamos a construir aquí algo. No, pero no voy a desperdiciar el oro así. A ver, un obispo, príncipe de Polonia. Tú mismo, venga. Es el de Galindia, ¿no? Sí. Vamos a ir para aquí. Está yendo a su capital. Me gustaría fusionar las tropas. O quizá les damos una derrota aquí. A ver si va bien. Parece que ya se enfrenta más gente. Uf, nos atacan aquí. Si puedo huir mejor de esa batalla. Están asillando Bohemia. Uf, demasiadas tropas enemigas, ¿no? Aquí van a perder algo. Ah, los de Noruega. Vale, vale. A ver si me dejan fusionar las tropas. Pero tiene pinta de que no. Uf. Ah, mira. Estás fastidiada, ¿eh? No sé en qué fregao se mete, tío. Hay gente en el reino que adora a otros dioses. Simpatía hacia las religiones. No, vamos a ganar piedad. No quiero hacer eso, obviamente. ¿Este hombre será santo? O sea, creo que es la bondad personificada. Pero bueno. Que vale. Es un poquito, un poquito invasor. Esta guerra no sé qué pensar, tío. Pues intenta ir asidiar holando. O simplemente juntar las tropas con ella y a ver qué pasa. Si hay suerte y podemos. Vamos. Ahí está. 5.000. A ver si puedo hacer algo con ellos. Vale, ya nos olvidamos. Vale. Un pacto defensivo por ahí. Vale. No se encuentra muy bien nuestra esposa. Vamos a ver si se le salva de algún modo. Esto no va a que le va a ser infracción. Estos no son católicos todavía. Claro, si fueran católicos quizás sí, ¿no? No, pero no hay muchos de momento. Nada, paciencia. Sí, seguir rascando provincias hasta tener las que podamos. Joder. El de Noruega no sé si habrá sido... No creo que haya sido un muy buen negocio. No tiene pinta. Nuestra esposa ha muerto de gripe. No. Bueno, nos casemos con quien nos casemos no vamos a tener ya hijos. Esta mismo. Nos va a dar igual, en realidad. Así que, bueno, sacamos algo el prestigio. No sé qué sentido tiene ser celibes si nos casamos. Estoy sentado en la tumba de mi difunta esposa Urraka. Reflexionando sobre cuestiones sobre la vida y la muerte. Cuando el chéreo de una puerta perturba el silencio, levanto la mirada para dar al príncipe Boreslav, que se dice que fue el amante de mi esposa. No es el único que ha perdido a alguien. Vengo a llorar en paz. Vengo a llorar en paz. No vamos a... A meternos. Está claro que la señora, pues, tenía sus... Sus cosas, ¿no? Y... Tenemos que acumular mil de oro. Tenía sus cosas y claramente, pues... Nosotros no estuvimos por la labor, ¿no? Pero ya tengo esos rasgos. No sé por qué aparece la opción de volverlos a ganar. No debería, ¿no? Quizás es un bug. Está claro que podemos encontrar bugs en esta versión. Aunque la conversión saca la funéxito, todavía no he terminado mi trabajo para ayudar al pueblo salvaje alto mandatario. El niño siempre ayuda. Vamos a darles 300 de oro. Y hemos financiado una iglesia en sus tierras. Genial. Ahí está. Claro, y esto contribuye, ¿no? Es decir, como que tenemos dinero. Espero que se nos recuerde. Se nos ha vuelto a morir la esposa. Madre mía. No sé. Pues... Tú misma. ¿O qué? Me encantó de tener un hijo cuando éramos... ¿Cómo decirlo? Éramos... Célibes, ¿no? Me parto. Digo yo que seremos la... Ahora tenemos que hacer penitencia. Digo yo que seremos el heredero cuando muera este señor. Me gustaría llegar a ser señor de la orden, sinceramente. Vale, otra vez este evento de marras. Este condado es católico. Vamos a mirarlo. Vamos a convertir un condado. No, ¿no? Convertir condado. Venga. Ahí se convierte automáticamente. Joder. Maravilloso. Un comandante. Va, esta guerra no tiene muy buena pinta, la verdad. Las cosas como son. ¿Le podemos hacer la guerra al sacro emperador? No creo, ¿no? No. Bueno, se acaban estas guerras. Si podemos... Dedicarnos a otros a Faires, ¿no? Poco a poco trabajar... Hacia el Imperio Wendo. Está aquí levantando una serie. El bosque no es suficientemente grande para los varones. Exigen derechos de caza en tierras de la iglesia. No se ha ido más bien con él, ¿no? ¡Otra guerra! A lo que me preocupa es que al final Guna le acabará arrebatando el título. No ha tenido hijos, por cierto, todavía. Poneros las pilas. Y esto... Un santo en el cielo. En una gran proclamación, Papa Lucio II decidió canonizar a Bautino, el apóstol. Se cuentan muchas historias sobre el santo y sus hazañas en vida. Los rumores dicen que los mismos sirvientes de tíos bajaban del cielo para consultar con San Balduin. Con estas reuniones milagrosas se podrían encontrar plumas por todo líneas, mostrando verdaderamente a todos la virtud de Panduin. Una inspiración para todos nosotros. Bueno, lo han hecho santo. Ciertamente, creo que nosotros... Sangre de Ragnar Lothbrok... Y sangre de... Panduin de Kaines. Guay. Joder, ahora quiero que nos salgan a nosotros cuando llegue el momento. Esta cosa no, pero nuestra vida ha sido bastante pía. Hacer penitencia. ¿Vale? Otro hijo se ha hecho mayor de edad. No piden terrenos, así que bien, supongo. Reina de Serbia. Bueno, he perdido salrío, ¿no? Es muy joven, tío. Muy, muy joven. El reino no está mal, pero ella es muy, muy joven. Reclamación de un duque sobre un grío. Si agarra, habría que pelearla, ¿eh? Vamos a intentar echarle un cable, pero no tiene muy buena pinta, la verdad. O sea, mirad, la fe que hemos... La piedad que hemos conseguido, tío. O sea, si no santifican a este hombre, yo no sé. ¿Habrá alguna posibilidad de decirle al Papa, oye, canoniza a este hombre? Es que le está liando mucho, yo creo. La inteligencia artificial. Claro, como no lideramos la guerra, no podemos darle órdenes. No, este señor se ha muerto. Quiso convertir el condado. Y falleció. Vale. A ver, me gustaría que te centrases en la guerra que te tienes que centrar. Que es la de que no te gane este hijo de fruta. Ha servido de Mordor. Terminado. Bueno. Si le dejas desgastar si tal, puede estar bien. Y nos queda este hijo. Que se ha casado con una duquesa. No sé dónde está, por cierto. Ahí en Noruega. Mira. Bueno. Otra guerra. Ah, pero esta es nuestra. Calla, calla. Nada, tenemos que... Que ir a por los rebeldes. O sea, eso no podemos tolerar que salga adelante. Mi deseo serviría al credo católico. Me ha llevado a la guerra de San Agustín. Perdemos el rasgo ambicioso. Nos vamos como purificando, ¿no? Hacemos el rasgo estresado. No. O sea, es como muy positivo esto. Podemos convertir otro condado. Banda de Medina, ¿qué es esto? Ese ha muerto. Y no nos han elegido. Eh, qué falso, tío. Por favor. Vale. Sí, casaros. Vale, esto debería sentenciar la guerra. Y ahí está. Muy bien, pues... No sé. Esto no tiene mucha esperanza, salvo que levantemos mercenarios y deberíamos proteger este reino, tío. Las cosas como son. Sacar, aunque sea un ejército pequeñito. 15 educados al mes. Vamos a juntarlos por aquí. Y a ver si regeneramos algo de tropas también. Sería muy positivo. 6.000 hombres. A ver si con esto le basta para darle la vuelta a la guerra. Este hombre, ¿qué es lo que quiere? Bueno. Ah, bueno. Pero este es el noruego. El noruego nos da igual. Lo que no podemos permitir es que pierda la guerra esa de Bohemia. 13.000 hombres. What? ¿De dónde has sacado tu hora 13.000 hombres? Amigo. Bueno, si da la vuelta, me parece bien. Vale. Daniel es mayor de edad. Allí ya todavía no. Vale, vale. Pensaba que era un poco mayor. No sé por qué. Bueno, 15 años. Sería un poquito. Ahí está la batalla épica. A ver si da aquí la vuelta a la guerra. Debería. Y ahí está. Ya son mayores de edad. Y se casan. Bueno, están todos bastante bien casados. Se ha muerto este rey. Pero. Tenemos una nieta. Que así al final la que ha dado. Bueno, nuestra descendencia no está mal. Vamos a decir que vuelva a la corte nuestra hija. Está demasiado lejos para interactuar. No me times. Vale. Vamos a aconsejarle. Eh, 50%. Le hago la vuelta. Vamos a. Hemos conseguido proteger un poco. El. Vale. Nos pide una donación a caridad. Vale. Hemos conseguido invertir un poco el sentido de la guerra. Cuál. Genial. Vamos a invitar a un santo. Asteta. A la corte, por cierto. Tío, pero qué falso ha sido esto. Yo tenía que haber sido el líder. Vamos a asesinarte. Ahí como menos asesinatos, tío. Ahora en el juego. O sea, es como más complicado, quizá. Bueno, pero esta guerra tiene pinta de que la vamos a ganar. Acuesta nuestras arcas. Las cosas como son. Pero bueno. Uf, esta batalla muy muy dura. 100%. Con versión de suami. Genial. Ahí está. Bueno, os hemos dejado una pasta en ti, ¿eh? Reinecilla. Mirad si tienes un heredero o algo. Estaría bien. En fin, vamos a dejarlo por aquí, chicos. Gracias por llegar. Nos vemos el próximo. Chao, chao.